¡Arib! 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 Sí, ¿qué pasa? Aquí estoy. ¿Por qué estás tan impaciente? No me digas que pasó algo malo. Ya, habla ahora. No, no es nada malo. Son muy buenas noticias. ¿Buenas noticias? Déjame ver. Te lo voy a leer. Hazlo ya. Ya voy a empezar. Turquía busca un inventor. ¿Qué estás diciendo? Sí. El gobierno de Turquía busca a un inventor. ¿Jurado? Sí. La competencia se evaluará con un jurado. ¿Competidores de todo el mundo? Sí. Los competidores serán de todo el mundo. Y el premio será de 25 mil liras. El ganador se podrá llevar 25. El premio es algo que ni siquiera nos resulta importante, asistente. Nuestro sueño ha sido siempre crear cosas que le sirvan a la gente en la vida diaria. Cosas que le sean muy útiles. Sí, eso es lo más importante. Arif, hay que participar. ¡Claro que participaremos, asistente! Tengo que irme. No. ¿A dónde te vas? Los resultados de Virgul se anuncian hoy en internet. Ah, está bien. Está bien. Sí, ya lo hice, Yazar. También lo limpiaste bien por dentro, ¿verdad? Sí. Bien. Oye, ¿por qué tuviste que lavarlo hasta ahora? Yazar me castigó, madre. ¿Qué hizo mal mi pequeño para que lo castigaras? Yo sé, Yazar leía el periódico. Sí, ya cuéntale, díselo. Es que vi una noticia. Decía que hay una competencia de inventores. Entonces yo decidí robarle el periódico e irme corriendo para enseñárselo a Arif. Como si Arif pudiera ganar algo como eso. Solo se va a poner en ridículo. No digas eso, Yazar. Claro que puede hacerlo. ¿Verdad que sí se puede? Claro que lo harán, hijo. Voy a preparar algo de cenar para ustedes. Deben tener hambre. Sí, yo tengo demasiada hambre. Sí, yo tengo demasiada hambre. ¿Madre? ¿Qué pasa, hijo? Ojalá la tumba de papá estuviera en nuestro jardín. Como la de Ahmed. ¿Qué pasa, hijo? Así podría verlo siempre. Y le pondría flores. Y hablaría con él. ¿Por qué mi papá está tan lejos? Ya te lo había dicho antes, hijo. Tu papá tuvo un accidente manejando. Por eso él no está cerca. Lo enterraron en el lugar donde murió. Es cierto. Arif me va a hacer una motocicleta. No puedes ir ahí, hijo. Está lejos. Entonces me iré en avión. Tampoco puedes ir en avión. Los boletos no son nada baratos. Tú tranquila. Voy a ahorrar. No puedes ir ahí. No puedes ir. Mejor come tu comida. Rápido. Arif y yo... vamos a hacer un avión. Y entonces voy a ir a la tumba de mi papá. Iré a verlo. Hijo, un día lo harás. Madre. No te molestes. No me molesto. Solo tengo sueño. Entonces ya duerme. Está bien, ya voy. No. 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 Gracias.